¡Buenas mugendocas! Hoy vamos a aprender defensa personal básica. Vamos a empezar con bloqueos y vamos a seguir luego con cuatro tipos de defensas personales, muy sencillas, todas son de golpear y salir corriendo. Vamos con lo principal, los bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Son movimientos con los cuales voy a parar diferentes golpes y voy a intentar hacer daño al rival, porque un bloqueo en el que yo recibo daño, en la calle no es nada efectivo. Entonces, vamos a empezar con ello. Lo primero vamos a hacer bloqueos de manotazos, porque lo primero que te tiran en la calle es un manotazo. ¿Cómo he de pararlo? He de pararlo con el antebrazo, con el hueso y dando bien fuerte. Bloqueo, me tira la torta de ella ahora, ¡pum! Golpeo. Si yo lo hago bien y doy bien con el antebrazo, se va a hacer tanto daño que no va a querer tirarme otra vez. ¡Tírame otra vez! ¡Pam! Y otra vez, tírame. ¡Pam! A la tercera ya se empieza a dormir, pero si lo haces fuerte de primeras, se acaban las tortas. Me tira por el otro lado y bloqueo también. Muy bien, ahora vamos a bloquear los low kicks, porque la gente normalmente no sabe tirar patadas. Entonces, ¿qué hace? Lanza una patada a la pierna. ¡Pam! ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a tirar una patada y ella va a levantar la pierna, enfocando la tibia hacia mi tibia, porque si yo tiro fuerte, ¡pam! Me voy a hacer polvo. Y luego por el otro lado, igual. ¡Pam! Muy bien, ahora ella me va a lanzar aquí y yo levanto. Muy bien, y bloqueo con la pierna, siempre levantando el pie, como en kickboxing. Me lanza, ¡pam! Y bloqueo. Me lanza la otra y bloqueo. ¡Genial! Ahora vamos a trabajar la primera defensa personal de hoy, que es también de un manotazo, pero es un poquito más elaborada. Yo le voy a lanzar un manotazo y ella va a bloquear con el brazo izquierdo y con el derecho me va a coger del hombro y va a tirar hacia ella para darme un rodillazo. Yo le lanzo, bloquea, ¡pam! Le lanzo, bloquea, ¡pam! Le lanzo, bloquea, ¡pam! Muy importante, cuando me lanzo en el manotazo he de hacerlo la vez. ¡Cojo! Estoy aquí bien protegido y ahora tiro de ella. ¡Pam! Y golpeo en la boca del estómago para acabar el combate. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hacer la segunda defensa personal de hoy. Muy sencilla. Le voy a coger de la muñeca. Aquí. Entonces, ¿qué puede hacer? Hay muchas formas, me cogen de la muñeca, giro, cojo, tiro... Le hago muchas cosas, pero vamos a lo más sencillo. Yo le cojo de la muñeca, ella con su antebrazo, como antes, me golpea. Y luego de revés me golpea en la cara. Repetimos. Uno, dos. Muy bien. Ella me coge, golpeo, ¡pam! Hacia abajo, con todo el peso del cuerpo, ¡pam! Y golpeo hacia arriba, ¡bam! Y acabo con ella. Muy bien. Vamos a por el tercero. Sencillo, ¿verdad? Le cojo. ¿Y cómo salir de esta situación? Lo primero es no quedarse quieto, porque a la que se queda quieto yo empiezo a cerrar, empiezo a cerrar, y de aquí ya no sale. Ha de moverse y buscar el hueco para golpear. Ahí me mete el codazo en el estómago, repetimos, se mueve, busca el hueco, ¡pam! Muy bien, una vez ha conectado, ¿qué puede hacer también? Pisar, por ejemplo, pisa, pero me pisa el pie con ganas, con energía, con el talón, me ha de pisar. ¡Ah! Esa ha sido buenísima. Y entonces ahora un cabezazo para finalizar. ¡Bam! Y yo ya quedaría con la nariz sangrando y no podría más. Entonces, ahora me va a coger ella a mí, ¿vale? Por aquí. Eso es, yo estoy aquí, me muevo, me muevo, no me dejo, ¡pam! 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 Y acabo con ella. Y ahora vamos a por la cuarta y última. Muy sencilla. Otra patada que suele utilizar la gente, la patada frontal. ¿Cómo la tiran? Así. ¡Ay! Que se caen hacia adelante. Pues vamos a aprovechar su fuerza, ¿cómo? Le voy a lanzar la patada y la va a apartar. Yo le lanzo cayendo hacia adelante, aparta y ¡pam! Acaba con un low kick en la pierna, repito. Lanzo, caigo hacia adelante, ¡pam! ¡Pam! Y quedo con la pierna hecha polvo. Muy bien, esto han sido las defensas personales de hoy. Espero que os hayan gustado. Recuerda, dale like, suscríbete y no te pierdas ninguno de los siguientes episodios.